A partir del 2 de enero comenzamos la atención normal que veníamos teniendo en la unidad de gestión, que es de lunes a viernes de 8 a 13.30, así que se pueden acercar durante todo el mes de enero por distintos problemas que pueda haber, pérdidas de tarjeta, rotura, algunas con falla técnica, alguno que ya quiera aplicarse algún atributo, por ejemplo el de obrero si no se lo ha aplicado, el de empleado público y demás, se puede acercar con todos los requerimientos que se lo va a estar atendiendo. Ahora ya se acercan los de renovación, el de discapacidad, ¿cuándo se va a concretar? Los pases libres por discapacidad tienen vencimientos semestrales y se vencen ahora el 31 de enero, ya hay muchos usuarios que se están acercando a consultar, hasta el 31 de enero funciona perfecto lo que tienen en su tarjeta y van a seguir viajando con sus pases gratuitos. La última semana de enero se va a estar realizando en trabajo en conjunto con el Iprodi, allá por Gregorio de Matorras, en el parque, por el Partito Sirirí, la renovación como se venía haciendo anteriormente. ¿Los estudiantes cuándo deberán concretar el trámite? Estudiantes universitarios, como pasa todos los años, en el mes de enero no funcionan las gratitudes, o sea los descuentos, perdón, pero ya a partir de febrero se pueden acercar con el certificado alumno regular de este año lectivo, del 2019, y el documento y se le va a poner el beneficio. Y para todo lo que es los boletos estudiantiles gratuitos y descuentos de primaria y secundaria, comienzan a funcionar a partir de marzo, se está armando todavía en conjunto acá en el municipio cómo van a ser los operativos, pero supongo que ya las últimas dos semanas de febrero vamos a estar empezando a aplicar los beneficios que van a empezar a correr a partir del mes de marzo. ¿Qué pasa si aumenta el valor del boleto? ¿El usuario debe realizar algún trámite más y ya cuenta con algún beneficio? No, no, no. Eso es automático del sistema de sube. Directamente se mandan los formularios con la nueva actualización de precios. En el caso de que ocurra en la brevedad va a pasar eso. Se le aplica directamente a la tarjeta y no hay que hacer ningún trámite extra. ¿El boleto combinado sigue funcionando? ¿Cómo debe hacer el usuario para que sea efectivo? El boleto combinado sigue funcionando para todas las categorías de usuarios, no solamente para la tarifa plana como se había comenzado en un principio, sino cualquiera que tenga obrero, trabajador, empleado público, estudiantes y demás, puede seguir viajando con el combinado, no hay que hacer ningún trámite extra, sí viajar dentro de la misma hora de que comenzó su viaje y en las líneas que se combinan. También vemos que hay un comunicado con respecto a los chicos, ¿hasta qué edad pueden viajar de modo gratuito? Sí, sí, con el último marco regulatorio de transporte que se sancionó hace ya más de un año, las gratitudes para los chicos que son acompañados por los padres y demás son hasta 5 años. Menores de 5 años tienen el derecho de viajar gratis en el colectivo, solamente en el caso de que lo consulte el chofer presentando el DNI no tiene por qué pagar el pasaje ni tener su tarjeta propia, sino que directamente al subirse con su padre y tener menos de 5 años viaja de forma gratuita. Gracias. 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 Gracias.